Buen día, le saluda Luis Alberto Romero. El presidente municipal de Perote, doctor Juan Francisco Herbert, rindió su primer informe de gobierno en el que habló de una inversión de 130 millones de pesos durante 2018. En términos generales, al margen de la obra, 2018 ha sido un buen año para Perote, donde la empresa Granjas Carroll inició la ampliación de la unidad de producción de alimento para ganado por Sino. Este año, de igual manera, se anunció la llegada de la empresa TW Solar, que se dedica a la generación de energía limpia con una inversión de 350 millones de dólares. El alcalde peroteño emitió, además, dos anuncios importantes. El primero se refiere a una sentencia favorable a su municipio por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el gobierno del estado transfiera los recursos ilegalmente retenidos en 2016, esto durante el gobierno de Javier Duarte. Algo así como 50 millones de pesos. El segundo anuncio tiene que ver con la gestión para que los terrenos de la empresa PIMSA, propiedad de ferrocarriles nacionales, pasen a poder del municipio. Son más de 200 mil metros cuadrados en una ubicación privilegiada en la carretera Perote-Alto Tonga, que podrían destinarse para mejorar la infraestructura urbana. De ello le voy a platicar en mi columna de este lunes y le invito a leerla en hora0.mx. Yo soy Luis Alberto Romero y le agradezco su atención.